Bienvenidos al Parque de Diversiones de la Bruja. Palmas arriba quiero ver, palmas arriba quiero ver. Arranco pa' la clande con un par de sicarias, hoy viene el calorcito y el barrio pide agua. Estamos a todos rincos encoronando en el área que nos haga la tranquera si ella se muere de ganas. Alejo y Satez suena y a tu guacha le retumba. Somos una revan desesperando que se confunda. No quiero que ninguna se ponga cariñosa. Todas hasta abajo con el perreo rosa y entonces... Me dijeron que te gusta el... Todas hasta abajo. El helicóptero. Las mujeres bailan reggaetón. Los maleantes bailan reggaetón. Las riquitillas bailan reggaetón. En el caserío. Las mujeres bailan reggaetón. 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 Que quieren malditas Quieren Chocobab Van a tener Chocobab Van a tener Chocobab Van a tener Chocobab En lo que pi** Muy ascender Sembra Quieren Chocobab Tiene senta nota, ya va por Neptuno La mañana, maybe, no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Ella lo quiere pegadito a la pared, lo juro De la pared, la pared Dale a tabao, si te caes, yo te subo Pero pegadito a la pared Pero pegadito a la pa' Pa' lo que le gusta en la pared, lo juro Pa' lo que le gusta en la pared Dale a tabao, si te caes, yo te subo Pero pegadito a la pared Pa' lo que le gusta en la pared, lo juro Pa' lo que le gusta en la pared Titi me preguntó si tengo muchas noviás Muchas noviás Hoy tengo a una, mañana otra, ey Pero no hay boda, Titi me preguntó Si tengo muchas noviás Muchas noviás Hoy tengo a una, mañana otra, ey Pero no hay boda, Titi me preguntó Si tengo muchas noviás Muchas noviás Hoy tengo a una, mañana otra, ey Pero no hay boda, Titi me preguntó Deja, ya tiene la, mañana otra, ey Y eso es lo que nos ha preguntado Tú estás presentando Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da. Entraba en las discotecas sin tenerle edad. Pero dice que se va sin marcha. Si me va de allá, no me esté dando excusa. Eso se lava y se usa. Eso se lava y se usa. Y si me va de allá, no me diga ni tú. Si me va de allá, no me esté dando excusa. Eso se lava y se usa. Eso se lava y se usa. Si tu marido no te quiere, quiere, baby. Mejor tú dale banda. ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe. Baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebe. Y te vas a pegarte, pegarte, pegarte pa la disco. Y te vas a pegarte, pegarte, pegarte pa la disco. Será tu forma de ser o tu manera de ver mis sentimientos Su modo de comprender, su modo de adivinar mis pensamientos No sé, 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 no sé qué tienes que me vuelve loca Está loca, quiere que yo me la coma, quiere que yo vuelva pero no, eso es broma Yo estoy soltero, yo hago lo que quiero, yo te lo hice y bye bye, nos vemos Está loca, quiere que yo me la coma Quiere que yo vuelva pero no, eso es broma Te voy a dar por le, te voy a dar por le, te voy a dar por le, te voy a dar por le Por le ta, 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 ta Ella se saca, ella se saca Ella tiene un novio y no le funciona Ella tiene un novio y no le funciona Ella tiene un novio y no le funciona Me dice donde y cuando Póngela ahora y yo le caí Yo le caí Póngela ahora y yo le caí Póngela ahora y yo le caí Yo le caí Que tu quieres Espérate, espérate, para Que esto es Guillermo en verdad ahora Esto si es hasta abajo Permiso, que voy a hacer un hechizo Que los va a poner a tocar el piso La bruja Pues hay muchos monstruos acá adentro 9-11-Reycate Llegó en la máquina de guerra. Llegó en la máquina de guerra. Llegó en la máquina de guerra. Bra, 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 cómic bra. Y cuando bebe billetes y prendas. No hay quien la pague cuando ella encienda, la Huka pa' fumar. Con el billete de 100 Tú lo ves Cómo se le hago a la boca Y lo hago con la penta al frente Llega a su pancha La pura, 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 batidora de mente Dicen La pruna Tuti DJ Llegó la máquina de guerra Escuchando el sonido de DJ Gau Dicen 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 Dicen